Transformemos estos pantalones en una maxifalda como estas. Empezaremos a cortar o descoser nuestros pantalones en la parte de las piernas y el tiro y una vez listo lo vamos a doblar de esta forma. Con ayuda de un jabón o un gis vamos a marcar en la parte de enfrente y la parte de atrás desde donde inician los bolsillos o desde el tiro, dependiendo que tan ajustada quieras tu falda. Aquí tengo la aguja y el hilo y vamos a empezar a coser. Yo cosí hasta la parte de abajo porque haré una abertura a un lado, pero tú puedes dejar la abertura hasta donde quieras. Si quieres una falda sin aberturas, usa pantalones flojitos para que no te quede muy apretada. Como no sabía el arco que quería de la falda, la cosí y después la corté, pero tú puedes cortarla antes de coser. Y este es el diseño del cual me inspiré, entonces marqué y después hacemos changuitos para que nos quede el corte bien y así es como nos quedó. La verdad está súper fácil de hacer, lo hice en dos horas y este es el resultado. Siento que éramos monotonías.